Un informe de la Contraloría de la República alertó que hay vacunas pediátricas en riesgo de vencer. En caso de la región de Adquipa se trataría de 119.000 vacunas Pfizer, que ya no serían efectivas contra el COVID-19 desde este 30 de abril. Ya no es correcta esa información, ya hemos tenido una actualización del día a día, porque todos los días salen las vacunas, todos los días estamos vacunando. Ese informe es del día 18 de abril, a la fecha es mucho menor. Estamos todos los días revisando el stock e impulsando la vacunación, así que yo creo que vamos a terminar bastante bien en Arequipa. La asesora del despacho de salud pública del MinSA, Cadín Pardo, quien se encuentra en nuestra ciudad, se mostró confiada en que ninguna vacuna se perdería. Aparentemente no tendríamos un stock que quede en vencimiento dentro de los almacenes. En los almacenes ya no tenemos. ¿Se ha distribuido en las diferentes direcciones de salud? ¿Cuánto sería este? Según nuestra proyección, posiblemente no tendríamos vacunas vencidas. Es muy posible, por eso estamos trabajando a cada momento, a cada hora. En este sentido expresó su confianza en el trabajo que tendrán que realizar las brigadas en el poco tiempo que queda, para que las vacunas no caduquen. Ya tenemos más de 24 horas para poder aplicarlas y lo que estamos recibiendo los reportes son también de las zonas alejadas, que estamos recopilando y sumando a nuestra cobertura y restando al stock de vacunas. Yo confío mucho en todas las brigadas y en todos los centros de vacunación que no vamos a tener vacunas vencidas. Gracias.